¿Qué es el libro de Jorge Alemán? y los otros compañeros invitados para poder dialogar en torno a lo que este libro propone discute y plantea ahí ya estamos bien, ¿no? el sonido es un libro que se produce en la introducción, ustedes van a poder leerlo, es una ordenada muy particular de España en el contexto de las elecciones españolas y me parece que tiene como un eco esas condiciones en las que ese diálogo entre Jorge y Germán Cano se produce un eco en la situación en la que este libro es recibido en la Argentina particularmente en un país que ha vivido su último año y medio en una crisis acelerada que nos ha sorprendido mucho a todos que como bien el libro va describiendo demuestra o despliega esta crisis argentina de las peores fases del nuevo urbanismo tanto en su política económica en lo que explica la situación de empobrecimiento precipitado de la parte de la población de sus modos de tratar el Estado y la cultura y de otro aspecto también que estamos viviendo que tiene que ver con el desplieguimiento de las políticas represivas de la Argentina con situaciones que no imaginamos que se podían volver a producir como presos políticos desaparecidos en democracia y distintos modos represivos que estamos viviendo pero además de esa coyuntura podríamos decir en la que venimos transitando también estamos en este momento en un momento muy particular que es la cercanía a las próximas elecciones en sus nacionales a dos días y un poquito de votar en las urnas y en ese sentido me parece que el momento argentino en el que recibimos el libro también tiene algunos rasgos particulares que en algún modo no podría decir hacen cierto eco con el contexto en el que el libro fue producido bajo esta modalidad particular que es la del diálogo entre Germán Tano y Jorge Alemán que no solo es un enunciado sino es un verdadero diálogo a través del libro de discusiones de interpelaciones uno hacia el otro de pensamientos que se entrelazan discuten se relanzan un verdadero diálogo entre dos intelectuales y dos sujetos por el mundo ninguno de los dos esconde esas dos dimensiones que los atraviesan y que producen esa intensidad de pensamiento que en el libro se refleja y de un rasgo que es muy característico de Jorge Alemán y que ya tenemos la suerte de haber podido compartirlo muchas veces en Argentina que es el enorme entusiasmo que despierta el pensamiento de Jorge en un periodo en una época que tal vez sea mucho más necesario que en otras poder seguir esa pista de un deseo respecto del pensamiento enlazado a un proyecto político de emancipación así que daríamos como paso a esta mesa de presentación del libro que de algún modo volvemos a decir también puede plantearse como un diálogo de Paula Vigieri Américo Cristófalo y Alcet Isiloff en torno a los diálogos que el libro propone Paula Vigieri doctora de ciencias políticas profesora de esta facultad filosofía y letras investigadora del Bonicet y codirectora de la cártera de libros de arquitecto Buenas tardes antes que nada quiero agradecerte Jorge por haber invitado a la mesa parte de la mesa me siento muy currada de estar aquí con vos y también de compartir este espacio con los clientes con Américo y con los Ángel que es un gusto de conocerlo pero porque quiero conocerlo en muchos minutos así que me siento muy currada y quiero agradecer la posibilidad de esta conversación bueno dicho esto quería hacer unos comentarios sobre el libro este nuevo libro de Jorge que como bien decía Julieta es un diálogo una conversación y es un texto hablado donde falta el otro protagonista Germán Kahlo a quien tengo el gusto de conocer a través de Jorge Germán es un filóso un compañero un militante político y uno de los forjadores del modelo y como bien decía este es un texto hablado o pensado no es la primera vez que Jorge nos propone un tipo de lectura de este tipo por ejemplo en 2014 hay un texto publicado que dice si no me equivoco de junto con María Victoria Limpel pero ese texto tiene más la estructura de una entrevista esto es una conversación ¿no? porque todos sabemos que seguimos un trabajo es un pensado muy prolífico pero eso no es el rasgo más importante sino es el entusiasmo que despierta ¿y por qué despierta el entusiasmo Jorge? porque cada uno de los textos que trae siempre nos dice algo nuevo siempre nos está planteando un problema distinto ¿sí? siempre nos yo les decía la otra vez que tuvimos una conversación acá en esta facultad siempre se están metiendo problemas y nos meten problemas todos porque nos hace pensar nos hace trabajar porque todo el tiempo está disparando cosas que nos deja reflexionando nos dice todo el tiempo nos está diciendo cosas y en eso yo creo que es una un rasgo muy diferente de algunos pensadores que producen y producen y lo único que hace es una referencia a sí mismo o producen textos muy eluditos pero que en definitiva lo dicen absolutamente nada y creo que es a partir de que Jorge desarrolla esta idea de la izquierda lacaniana cuando su pensamiento toma como un vuelo una riqueza y una sofisticación admirable pone en relación dos términos como el quien lo presenta que no tiene absolutamente nada de necesario que necesariamente lo publicaría un vuelo sino que es la conjunción de la izquierda el pensamiento izquierda y la caña habría una suerte de cambio y de dos problemas para realizar y en este sentido yo creo que Jorge es el teórico de su análisis más destacado del mundo de la misma y para ninguno de muchos Jorge además es un militante político y es un militante peronista de la izquierda de la izquierda de la izquierda entonces como les decía en este libro es una conversación que es una conversación a dos orillas digamos a dos orillas de la derecha es un texto muy ágil de muy ágil lectura más allá de la complejidad teórica que pueda tener en algunos pasajes es un texto que tiene componentes biográficos es un texto que nos trae nombres nombres que a mí algunos me resultaron ajenos otros muy sacanos entonces uno lee ahí se entera de un personaje español Díaz un panero para mí ajenos también vemos ahí cosas de Marx Gramsci Freud Lacan Duarte Paul Gijek y por supuesto un método de la duda y es un texto que comienza con la interpretación de una época o más bien con la reinterpretación o la lectura de una época que va desde el fin del franquismo pasando por la transición española la movida madrileña el papel de los de la izquierda española los medios de comunicación los intelectuales el 15M y Podemos todo eso esa relectura de esa época de España pero que todo el tiempo conecta con nuestra América y es una relectura política obviamente y tratándose de relectura política en el caso Jorge es una relectura de la izquierda de la caña entonces yo hay muchas muchas cosas ahí para comentar y para para debatir yo quería traer tres o cuatro como para después si Jorge está de acuerdo habría una conversación de esta relación de Jorge ¿qué te parece? entonces la primera cuestión que yo quería traer o sea leyendo este libro desde acá ¿no? desde donde estamos ¿no? entonces yo leo el título el libro es el canto al conflicto encrucijada de una época ¿no? entonces yo pienso hoy en la Argentina y lo primero que pensé digo bueno quizás en nuestro país en este momento habría que invertir los términos en ese título ese es un título que le cabe muy bien a España y podríamos decir del populismo al desencanto o del populismo al riesgo del desencanto ¿no? el texto empieza con una intervención por ahí de Germán que habla del desencanto una película española que yo no he visto que no sabía tampoco de su existencia sobre el desencanto de Chávez que hay el nombre del director y habla del desencanto en España con el proyecto del fraquismo pero habla al mismo tiempo con el proyecto de la izquierda radicalizada de la nacionalidad de España entonces yo digo bueno el populismo es desencanto que tenemos que decir quizás acá porque este riesgo de desencanto tiene que ver con qué después de 12 años de un gobierno populista y cuando yo digo populista lo estoy diciendo en el sentido que lo dice Ernesto la clonica sin ninguna carga legislativa en el destino después de 12 años el gobierno populista un gobierno de derecha viene a recrear el proyecto de la dictadura cívico-militar pero esta vez a través de una elección habiendo ganado la última elección entonces es muy doloroso entonces ahí hay una frase por ejemplo donde vos necesitas cito textualmente el fin de una dictadura no coincide con su final cronológico y después decís hay que indagar sobre su continuidad histórica yo creo que eso es un tema que nos surge hoy en nuestro país es absolutamente central para pensar la crucijada de nuestro país hoy entonces me tomé la libertad de tomar prestar una hipótesis de una profesora que es colega de esta facultad a quien tampoco conozco personalmente Silvia Schwartz ella tiene una hipótesis donde ella dice quizás esa atroz dictadura cívico-militar no terminó allá un diciembre de 1983 sino que continuó y que continuó bajo la forma de una post-dictadura no hubo una derrota del proyecto de la dictadura lo que vino fue la post-dictadura se trató de un triunfo en todo caso disfrazado de derrota que esto se expresa claramente en la década de la dictadura en el proleta y eso es la post-dictadura la post-dictadura ¿no? ¿por qué habla ella de post-dictadura? dice bueno porque lo que vino fue la derrota del campo acumular y la institución de una vida de derechas ¿no? entonces yo a esta hipótesis yo le agrego lo siguiente yo creo que esa post-dictadura yo estoy de acuerdo con esta hipótesis me parece muy potenta muy potente perdón fue cuenta recién en un predicho exactamente 20 años más tarde que 2003 1983 con la llegada del doctor de la presidencia me parece que la llegada del kirchnerismo o sea del México o de la presidencia justamente lo que hizo fue vino a poner en entredicho esa post-dictadura vino a antagonizar con esa vida de derechas con esa democracia volteada bajo la forma de esa dictadura civil-correctal ¿no? y ahí viene ¿no? esto de cuestionar las normas instituidas de los intercambios cuestionar el kirchnerismo viene a poner entre dicho el orden jerárquico la disfunción de iguales y funciones pone entre dicho la vida de derechas esa vida de derechas y trae otra vez aquello que la dictadura y la post-dictadura había silenciado el pueblo y el populismo quizás se estén siendo injusta con algunos momentos de de la post-cinismo no sé pero yo creo que que después del discurso de la casa está en orden y la cordillera de guerra claramente hay una descomunización y una desarticulación de cualquier posibilidad de la sociedad entonces el kirchnerismo como una experiencia democrática radical esto es el kirchnerismo como una experiencia populista como aquello que se salió de la orden del cálculo y de las probabilidades de esa comunista y Jorge nos presenta una lectura del populismo totalmente atravesada por el resto de la clorra pero la lleva la idea del populismo a otro lado lo corre por decirlo de alguna manera porque Jorge tuvo el gusto de instalar una amistad y un trabajo en común y yo digo Jorge hace un la cló versus un la cló ¿no? y acá como decía otra vez ¿qué es esto? se lo rompió bien porque bueno es algo que aquí me hace pensar y entonces me molesto con esto con el tiempo con la cló Jorge nos dice que solo podemos escapar del neoliberalismo a través de una experiencia estemónica pública contra la cló se puede decir así porque nos dice que el neoliberalismo no es una hegemonía y nos propone entonces pensar el neoliberalismo desde la noción del discurso capitalista de la casa ¿no? entonces porque lo aplica acá hace una serie mil veces porque ya ves esta circularidad que lo tiene una afuera este retorno al mismo lugar cesante esto que pretende abarcar todo el universo simbólico que intenta llegar hasta el último confín de la vida de los sujetos de la vida ¿no? que configura subjetividades como empresarios de sí yo diría más como capital humano somos capital humano entonces no somos más trabajadores no corren mal los sindicatos no corren mal los derechos laborales y otros tános ¿no? y ahora nosotros habiendo esto es es un aclo es un aclo porque el aclo cuando radicaliza la noción de hegemonía de Antonio Gramsci lo desplaza la noción de hegemonía en el campo impulsivo pero también dice que la gente hegemonía la clave para pensar lo político que la estructura misma de todo orden de toda objetividad de la universalidad misma es una estructura hegemónica ¿no? y por lo tanto es una estructura política entonces acá es mi pregunta ¿por qué estamos hoy nosotros padeciendo una dominación no hegemónica o liberal en el sentido de una dominación no política me pregunto no sé yo me hago ir con ellos o sea yo este liberalismo hay una clara pretensión de exterminar la política exterminar ahora no sé es una dominación no política no sé es una pregunta pero en todo caso porque si Bacolacloy nos dice bueno la articulación hegemónica como forma política es lo que viene a poner un límite al liberalismo pone articula diversos elementos sin 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 eliminar las diferencias la hegemonía es un tipo de formación que soporta la diferencia la brecha habilita la emergencia del sujeto y en ese sentido posibilita la conformación de subjetividades que escapen al emplazamiento del liberal es decir no es lo mismo tratar de hacer algo común donde no lo hay que entregarse al goces elipsista del liberal entonces por eso además Jorge llegó otra vez en contra de la cló nos va a decir bueno el populismo solo puede ser de izquierda ¿por qué? porque es lo que habilita la experiencia emancipatoria en el contexto neoliberal y acá bueno otra vez un entredicho con la cló para la cló y un conjunto de derecha o izquierda es una forma de política entonces ahí otra vez no le estamos diciendo que la política queda al lado de la izquierda y el populismo no hace política es un poder como o bien o así eso es una primera cosa una segunda cuestión que creo que tiene que ver con los límites del populismo nos lleva a un problema porque dice Jorge que mientras que el populismo es aquello que posibilita la emergencia del sujeto y habilita entonces la posibilidad de la experiencia emancipatoria nuestros populismos dicen Jorge no han sido dos neoliberales y acá hay una paradoja porque bueno es aquello que permite tratar de hacer una experiencia que se escape de un neoliberal pero nuestros populismos no han sido dos neoliberales y yo creo que esto tiene que ver con esto que Jorge plantea muy bien que nuestros populismos han tenido que enfrentar que actuar sus antagonismos en un campo discursivo establecido por el ánimo o no hay forma de actuar de formatura exterioridad en terreno no es el campo no se da por decirlo de alguna manera la cara eso está marcada en el ánimo no en el ánimo entonces eso sería otra cosa y si al menos a mí otro tema realmente una cosa más y ya doy la palabra para el otro mucho más tiempo otra un problema acuciante que nos trae Jorge que me parece que es muy importante para que pensemos en el día de hoy Jorge nos dice que es consustancial el populismo hay un problema que es consustancial al populismo que tiene que ver con la relación entre el momento instituyente y el momento instituido que trata de lograr justamente el momento instituido trata de lograr el momento instituyente yo creo que esto es absolutamente central este tema que plantea Jorge en el libro es central porque digamos que es absurdo pensar que los populismos no generan instituciones nosotros somos producto de lo que hemos estudiado en el mismo caso en una universidad pública y gratuita y eso fue incluido por un populismo entonces sin embargo la pregunta que se hace Jorge acá es ¿qué clase de institución generamos? porque parecen frágiles lo estamos viviendo hoy en día entonces hay un pacto que se llevar todo fuerte mientras que el neoliberalismo se presenta a sí mismo como irreversible las instituciones neoliberales parecen irreversibles las nuestras no y Jorge a mí me gustó mucho como trabajaste ese tema y por eso digo nos hace trabajar porque nos abre el campo para para la unidad él nos va llevando esto desde la cuestión de la demanda ¿no? porque Jorge dice textual dice el momento instituyente no se resuelve a través de un pasaje a la institución en donde no haya autoridad es decir entre el momento instituyente y la institución hay una brecha insalvable entre la erupción populista y las instituciones con las que luego tiene que gobernar hay una brecha y lo voy a hablar y lo señala muy bien este problema ¿no? porque él dice bueno puede ocurrir y vaya si lo hemos visto nosotros acá en nuestro país que alguien que encuentra satisfecha su demanda una vez que ha entrado en el circuito institucional que ocupa que esa fase esa demanda cambia y ya no asuma ninguno de los antagonismos de ese populismo se corre bueno ya está ya no es más se desengancha de esa caraña que va a iniciar ¿no? y yo creo que esto es un tema clave que nosotros debemos pensar quizá sea uno de los límites del populismo o formación política y es grave pensar la demanda en relación con el momento instituyente y las instituciones que tratan de alojarla ¿no? pensar la demanda en su cultura y acá creo que la CAC puede servir bastante ese deslizamiento constante de la demanda que busca se desliza mi pregunta es hasta dónde los populismos pueden absorber las demandas que han sido generadas en su propio contexto porque resuelven muy bien pueden absorber muy bien las demandas previas pero las demandas que se generan en el propio contexto y sobre todo si son demandas que empiezan a surgir con toda una necesidad en el marco demanda que tiene que haber una asociación mayor y tal ¿no? y para terminar me miren qué cosa pero bueno yo le dije estás así por asal ¿no? no porque ahí cuando habla con Germán habla del superyo de la izquierda están haciendo una análisis de la izquierda de la pariola ¿no? entonces yo creo que pensamos que quizás a nosotros nos venga bien pensar en el superyo de algunos compañeros como ya está se me hace un momento y el riesgo de caer en el desencarno esa exigencia de hacer una autocrítica no tan feroz esa exigencia de repartir culpabilidades nosotros somos culpabilidades ella te dice cualquier cosa y no pasa nada ¿no? y como dice en esos pliegues en el superyo está alojado esto de que de que todo proyecto colectivo puede albergar o alberga siempre la posibilidad de desencadenar un error ¿no? de cometer exceso ¿no? entonces hay que limitarse ¿no? ordenarse y me parece que esto es algo que está dando cuenta en los últimos dos años quizás antes ¿no? de hacer algo así como con el peronismo la misma operación que se hizo con los socialismos europeos ¿no? es decir nos hemos excedido entonces bueno hay que limitarlos ¿no? un peronismo lavado planchado ordenado domesticado que toca porque en todas su potencia emancipatoria toda su potencia manipulista como ven el estatus quo ¿no? un peronismo no manipulista ¿no? que renuncie vos ahí lo señalas muy bien porque vos decís bueno la izquierda de la Europa renunció a a actuar los antagonismos hacerse encargo de esos antagonismos bueno se plegó a la idea de los consensos y le dejó el antagonismo a la extrema derecha entonces ahí hay una responsabilidad y acá me parece que la operación que se intenta con el peronismo es la misma bastante similar entonces hay que estar muy planchadito con la corbatirita muy ordenada muy institucional y hay que cumplir ¿no? cumplir no sé yo me pongo un segundo ¿quién quiere cumplir? para mí que cumplir con esto ¿no? o como el otro día leía ya no desde el peronismo pero Beatriz Sarro decía que por ejemplo para ella estaría encantada con la idea de que el nuevo peronismo venga por el lado de la secundaria entonces me parece que eso también es una discusión pero bueno yo tengo muchas a un poco rico muchísimas gracias a vos y a ti aparte estamos siempre y a vos gracias chau